París, sé que al ex juez Norberto Ollarvidele preocupa poco y nada la causa de los famosos cuadernos de la corrupción donde aparece involucrado. Pero sí lo inquieta, y mucho, su prestancia y estética corporal a la hora de posar ante las cámaras. Camino a los tribunales para prestar declaración, el cuestionado hombre de leyes enfrentó a un mar de periodistas a quienes les mostró los dientes. Eso sí, blanquitos, che, como porcelana de baño, ¿eh? Por el caso de los cuadernos, declaran Ollarvide y Parrilli. O Riscardo Pocchini. ¿Se acuerdan de Ollarvide? Sí, el señor Rubio. Pintón el hombre. Ollarvide hizo declaraciones. Sí, porque yo vine un día borracho, vine un día re loco. Salió con un bastón, ¿no? ¿Qué? Salió con un bastón, ¿no? Está saliendo el juez Ollarvide. A ver, vamos a preguntarle al juez. Buenas tardes. Atención, no, 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 no. Así no hablo, así no hablo. Stop, stop, stop. Al que se porte mal, este garrotazo por la cabeza. Es espectacular. Lo repito porque vale la pena. Al que se porte mal, este garrotazo por la cabeza. Ahí, ahí, garrote, garrote, garrote. ¿Cómo amaneció? No, no, no. No, no, no. Como amanecí y como me ven... ¿Cómo me ven? Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, doctor, va a tener que ir a tribunales a ser indagado nada más. Y ahí está mi abogado, me estoy yendo. Hasta luego, ¿eh? Chau Sarvide le entrega a la causa... Tu culo. El elemento, ¿cómo decís? Pizarro. Con mucha purpurina. Con mucha purpurina. Y poca seriedad. Todo respeto y poco glamour. Atahualpa. Contame algo, Mariano. El color. ¿Qué número es? ¿Qué, qué? La verdad es que en coloración no te entendría. Quisiera tendríamos que llamar a Flavio para preguntar. ¡Casate, mamá Nacho! Sin violencia. No, no, no. Yo no veo... ¿El 104? Sí, no sabría de coloración. Algún colorista que nos vea. Gracias por compartir este momento tan especial. Yo directamente con los que pidió... ¿Cómo? No, pero no cuesta en mi... Loro, son loros. No, no, no. ¿Qué trata de loro, doctor? ¿Cómo? Es una falta de respeto. No, porque amo todo mundo. Dejá hablar también un poquito vos, querido. Doctor, ¿qué tiene que decir de los cuadernos? ¿No está involucrado? Bueno, se lo voy a decir al juez, no a usted. Usted cree que lo va a decir bueno. Me abrís, me abrís, me abrís. Y cuando llegó abrió y la estaban rompiendo. ¡Opa! Pudo tener acceso a tan... Información. Abrime, che. Abrime, che. Sí. Vamos a dividir pantalla entre Ollarbide y Flavio Mendoza. Es verdad. Acá me dicen que es el mismo tono. Viste cómo somos nosotros. Y la llegada del hombre del bastón a Comodoro Pi no fue menos caótica que su anterior aparición pública. Párrafo aparte, merece nuestra compañerita Mercedes Ninsi, quien haciendo gala de su chachara habitual casi saca de las casillas al pobre don Norberto. Fariña con Rodete te vamos a dar en el... ¿Te aparecen los cuadernos? ¿Qué tiene que ver con esta causa? ¿Esa es la única que habla? ¡Es insoportable! ¡Qué bárbaro! Bueno, ya preguntaste. No preguntes más. Callate la boca. La causa está en escrito de sumario. ¿Sabe usted qué significa la palabra escrito de sumario? ¿Cómo? ¿Sabe lo que significa? ¿Qué? No se puede hablar. ¿Pero qué expectativas tiene? ¿Pero qué? Las expectativas que tengo son las expectativas que tiene cualquier persona que viene a prestar una declaración indagatoria. Que no es para nada feliz. Es una cosa... Inconveniente. ¡Hapy f***! Y bueno, pero acá vengo a ponerle el pecho de la bala. Estoy empapando todo acá. ¡Ay, no! ¿No va a responder? ¿Doctor va a responder? Absolutamente, absolutamente todo. Le sale absolutamente al vez. ¿Recibió alguna vez un bolso con plata, con dólares, como dice el choque? Bueno, es muy, muy... Te va a volver loco. ¿Doctor lo conoce a barata? ¿Y esto ahí está a puerta? ¿Por qué no se ha...? ¿Y esto ahí está a puerta? ¿Por qué no se ha...? ¡Paa! Pero el broche de oro se dio a la salida del ex juez. Una vez más, en un tenso cruce con nuestra insistente panelista. ¡Ay, Mecha! ¿No te das cuenta de que estás ante una megaestrella internacional del derecho penal? ¿Quién hizo ese penal, p*** atudo? Estuvo... 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 Señor, puede pasar, por favor. ¿No recibió un peso? ¿Rechaza haber cobrado? Señorita, jamás he recibido absolutamente nada. No, para nada. Escuchen, escuchen. Sí, escuchame vos, gordo. ¿Aquí está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, gordo, que te busco? Andá, traeme el auto. Gordo, sí. Estoy a ver los presos de ustedes. Y el alma policial entra en vos. Pero que el lado preferiría que salga el policial en el lugar. ¿Esta que se tiró más sobre la mamá? O Ricardo Bocchini. No, 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 no.